... Tenemos de sobra, lo he comprobado dos veces. Llegamos. Nota del campo 2068. Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2. Los tendones de manos y dedos están menos contraídos. Las uñas son menos similares a garras, parecen mordidas. Además, el sujeto lleva joyas puestas y su ropa está menos raída y desgastada que... Perdón, no he podido evitar escucharla. Ah, el estudiante de biología armado. Sí, algo parecido. Así que lleva joyas. ¿Qué importancia tiene eso? Estas cosas llevan ahí fuera dos años arañándonos y dándonos cerdazos a nosotros y entre ellos. Sí. Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante dos años, póngalo en libertad y verá lo que pasa. Vale, vale, me lo vuelvo a hacer. Este reloj parece nuevo. ¿En serio? ¿Eso? ¿Eso significa que han estado cuidando a este sujeto o hace poco que se lo haga? Que se lo apuesta. Puede haber errantes en la zona. Hostia puta, pensaba que todos estaban... ¿Como una cabra? Lo están. Pero, igual que algunos pacientes con demencia avanzada pueden tener momentos de lucidez, las víctimas de la fase 2 del virus parecen tener algo de memoria vestigial. No joda. No jodo. Mire la ropa que lleva. ¿Están? Casi limpia, ¿eh? Bueno, no del todo. Pero la mayoría la lleva cubierta de mierda, ¿ves? Sí, es asqueroso. Sí, bueno, es lo mismo. Póngale ropa a un babuino durante dos años. Dios. Sí, se ha preguntado por qué hay muchos más ingentros en zonas donde solía vivir. No lo había pensado. Pero sí, supongo que lo hacen. Sí. Miremos que puede haber algo aún. En lo más profundo de sus mentes altamente reformadas. Él recuerda lo que fueron una vez. Dios, no creerá que son conscientes de él. No, no. Hemos hecho tales. Para el caso, están en muerte cerebral. En términos humanos. ¿Qué quiere decir? No lo sé. Estamos aquí para ver cuando. Bueno, lo que significa es que unos engendros se despiertan temprano, se duchan, se visten, se ponen su reloj de oro favorito, le dan un beso a su mujer y salen por la puerta para pasar un divertido día comiéndonos y cagándose encima. ¿Por qué cojones malgastan el tiempo con esta mierda? Espero que lo tengas, O'Brien. Vale, ahora solo tengo que largarme. O'Brien, ¿estás ahí? O'Brien. Espera. Sí, estoy. He colocado tu rastreador y tengo los datos. El investigador, ¿era hombre o mujer? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Era hombre o mujer? Era una mujer y no sé su nombre. Vale. Ya te diré algo. Corto. ¿Comemos ya? Come. Veremos cuando volvamos a la base. ¿Has visto algo? Ya casi es mediodía. Siempre tienes ángel. ¿Cómo te va? Dios, no quiero observar. No puedo perder los créditos de las series. ¿Estás bien? ¿Qué mierda? ¿Te sientes bien? Tenemos de esa comida preparada aquí. ¿Otra vez quejándote? No puedo perder los créditos. No puedo dejar de comer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!